¿Cómo están chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Oigan, como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema algo complicado. Ya me tiene harto este intro. Estoy seguro de que en un futuro me voy a arrepentir de que cada uno de mis vídeos se inician con ¿Cómo están chavitos, chavalona? O sea, está chido porque es incluyente, pero... Y luego, Dios, Gerardo, ya córtate el pelo de esta manera en que se te esponja de los lados y te hace parecer una mantecada, no te queda, ¿ok? Oigan, como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema algo complicado. No, no me gusta. Queda raro. Y más porque ahora sí ya te importó poco y mi intro grabaste. ¿Estás seguro de que eres bueno para esto? Además, mira esa piel. Voy a tener que corregir color, pero cuando todo se ve bien, tú te ves ridículamente rosa. Ay, no. No solo eres una mantecada, sino que eres una mantecada rosa. Igual no te vendría nada mal una pasadita de algodón por la cara, ¿eh? Mira todo ese brillo y qué bueno que ya te vas a arreglar los dientes porque eso sí yo no puedo editártelo. Tal vez no se notarían tanto sin esa efusividad elegante. ¿Te crees británico o qué? Eres patético, gordo y patético. ¿Qué sonora sacaste de Adaptation? Ah, es que no te había pausado. Ay, no. Ya se trabó. Qué bueno porque así les explico qué acaba de pasar. No se asusten la voz en off antipática de antes. No era nada más que el Jera Editor. Como pueden ver, es algo exigente conmigo. Yo solo le digo lo que merece. Sí, ya sé, es raro, pero es algo que suele pasarnos a los youtubers e incluso yo creo que a todas las personas en diferentes modos. Por ejemplo, Pinocho tenía a Pepe Grillo o se le suele representar como este angelito y diablito que te persuaden para hacer el bien o hacer el mal, ¿me explico? Bueno, esto no es esquizofrenia, ojalá, sino más bien una vocecita sin sonido que tenemos todos y que constantemente nos está juzgando. Es increíble lo asimétrica que tienes la cara. Es que literalmente podría tener mi propia cara sobre tu frente. ¡Nosotros también! ¿De verdad vas a grabar así con ese tremendo popocatépetl? Luego, por eso los ves, te arrepientes y quieres borrarlo después. ¿Estás haciendo lo suficiente? ¿No estás desperdiciando tu juventud? Eres un inútil. ¿Deberías ser más exitoso? ¿Y si se das cuenta que solo eres un impuesto? Deberías ser más feliz. Deberías ser un mejor y un mejor novio. ¿Te has puesto a pensar que en realidad no le caes bien a tus amigos, pero en realidad todos fingen porque piensan que a los demás de la bolita sí les caes bien, pero nadie lo comenta? ¿Terminaste? No. Lamentable. Si me das un poco de privacidad, por favor. Bueno, esta especie de vocecita interna ha sido estudiada por muchas personas, pero en este video me quiero enfocar en la perspectiva del filósofo Simon Critchley. Este señor es un neoanarquista, entonces suele estudiar mucho esta corriente. Y en el caso de su libro, Infinity Demanding, se pregunta qué pasaría si la ética y con ella los fundamentos para crear gobiernos residieran justo en esa vocecita. Para llegar a ello, analiza la mente humana y propone que está dividida en dos partes. La parte en la que experimentamos e interactuamos con nuestro alrededor y también esa otra parte en la que interactuamos con nuestro yo interior, justamente con esa vocecita que está constantemente juzgando las acciones de la otra. Yo soy tú. Este yo incorpora otro yo. El yo siempre se ha compuesto de dos yos. Es el clásico, ¿por qué no eres como tu amigo de las mamás, pero con los estándares tan altos como que si tu mejor amigo fuera Harry fucking Stiles? Bueno, a esa vocecita Critchley le llama el yo ideal. Aquella idea de nosotros mismos que quisiéramos aspirar a hacer para que justamente la gente nos vea y nos perciba como ese personaje. Lo que no te dicen las letras chiquitas es que esto es imposible. ¿Vieron este chiste de las caricaturas en la que ponían, por ejemplo, a un ratón y le amarraban un queso enfrente, entonces por más que corriera no lo iba a alcanzar nunca? Bueno, pues más o menos algo así pasa con el yo ideal. Justamente está diseñado para no quedar satisfecho nunca. Por más dinero que tengas, por más viajes que hagas, por más fotos que subas a Instagram siendo perfecto, nunca llena. Bueno, pero tampoco me tienes que tirar al suelo, es decir, si puedo ser pedante, odioso y te puedo llevar al suicidio. Pero tampoco soy tan malo, es decir, el propio Simon Critchley me entiende como un elemento para entender a la ética como algo intrínseco al ser humano. Shit, ya dijo intrínseco, esto no puede terminar bien. Las leyes e incluso las religiones a lo largo de los años se han creado, aunque no de modos necesariamente justos en la mayoría de los casos, bajo la premisa de que existen acciones buenas y acciones malas. Vienen escritas en un libro y si las desacatas obtienes un castigo o como menos una consecuencia. Y muchas de estas leyes fueron escritas por una persona o por un grupo de personas. Es más, no te vayas lejos, las propias normas de tu casa fueron dictaminadas por tus padres. Y si sigues viviendo con ellos o si viviste con ellos, las tenías que acatar a pesar de que algunas te pudieran parecer absurdas. ¿Pero qué pasa cuando se iban y te dejaban solo? Podías hacer literalmente lo que quisieras, desde una fiesta subirle el volumen a tu tele o bien entrar al baño sin cerrarle la puerta. Wow, Jera, cálmate, tus niveles de rebeldía son impresionantes. A lo que quiero llegar es que si hacías algo, por así decirlo, prohibido, aunque no hubiera nadie viéndote, igual tenías esa vocecita diciéndote, debería estar haciendo esto. Ese es el yo ideal criticando al yo real, por así decirlo. Ya no tienes el elemento de vigilancia, de amenaza, pero aún así sigues teniendo este sentimiento del deber ser. ¿Suena convincente? No te lo voy a negar, pero mira, no lo sé Rick, no sé ni siquiera de dónde vienes, a qué intereses, obedeces o cuáles son tus intenciones. Porque si realmente fuera a ser la mejor versión de mí mismo, pues serías más coherente con ese discurso. ¿Quieres que les recuerde la historia de secundaria? Miren, en primaria, tampoco quiero exagerar, no fue nada grave, pero sufrí algo de bullying y segregación por parte de la mayoría de mis compañeros. Qué sorpresa Jera, no podía saberse. El punto es que ya en secundaria justamente yo no quería que esto me pasara, entonces me fui más del lado, si no de los bullies, si de los que se quedan simplemente mirando y hasta riéndose del sujeto al que le hacen bullying, ¿me explico? Y obviamente no me enorgullece decir esto, pero me sentía bien. Y no por el sufrimiento del compañero, sino por la estúpida sensación de pertenecer. Y eso que este caso es ridículo en comparación con lo que puede hacer esta voz y de hecho está documentado como está siendo un problema alrededor del mundo manifestándose con ansiedad, con depresión. Y no es raro, no es raro con la cantidad de cosas que están pasando y me refiero a que las nuevas generaciones están enfrentando su adolescencia, que ya de por sí, pues todos sabemos que no es fácil, pero lo están haciendo con un amplificador enorme que son las redes sociales. Por un lado Instagram diciéndote que no eres lo suficientemente atractivo o que no eres lo suficientemente exitoso o que tu vida no es lo suficientemente divertida. Y por otro Twitter diciéndote que no eres una buena persona básicamente, es más que ya cualquier defecto o error es incorregible o cancelable. Y no me malentiendan, yo estoy a favor de la crítica para mejorar, pero creo que sin capacidad de redención es un poco cruel. Pero bueno, ya de la cultura de la cancelación y todo eso hablaríamos en otro video. Tanto la propaganda política como la publicidad han sabido también utilizar este yo ideal en su beneficio. Si te venden la idea de que comprándote ese carro vas a ser más macho o de que tomándote esa coca vas a ser más feliz, entra el yo ideal a decirte ¡NECESITAS SER MEJOR! Y sí tenemos que ser mejor, o al menos a mí sí me parece que tendríamos que aspirar a ser una mejor versión de nosotros mismos, pero bajo nuestros principios, no bajo los principios que dictó alguien más, ¿me explico? Yo sé que detrás de ese gera editor hay un gera guionista que a su vez tiene todas estas ideas preconcebidas por su comunidad, por su familia, por los medios, por internet, por la publicidad, yo qué sé. Y muchas de esas ideas y objetivos pueden estar bien, pero muchos también pueden ser nocivos. Y puedo incluso estar consciente de ello, puedo reconocerlos y aún así esa vocecita no se va. No, y no me voy a ir, no te hagas ilusiones. Lo que pasa es que, a ver, me necesitas. La conciencia es un don y también una maldición que tienen los humanos. Es la horrible bendición de saberse vivo, pero no saber por qué. Es ese hueco que tratamos de llenar todo el tiempo. Hasta el final. Hasta el último día. Tienes razón, es muy difícil para mí silenciarte porque mientras más lo intento, más te metes en mi mente. Sé que voy a tener que aprender a vivir contigo, no me queda de otra. Incluso creo que nuestra relación puede mejorar si exploramos de dónde vienen todas esas inseguridades o no sé, ya sabes, yendo a terapia. La lobotomía la dejamos como plan B. Y aunque sé que nunca me voy a deshacer de ti, sí que hay maneras de hacerte desaparecer, aunque sea un ratito. Para esto el mismo Critzley, el autor del que estuvimos hablando en todo este video, propone justamente a la belleza como alternativa para callar esa voz por un momento. Hay quien le gusta meditar, claro está, pero hay quienes lo han presenciado ni siquiera conscientemente. Viendo un paisaje hermoso, conmoviéndose con una película, viendo reír a la persona que aman, o como en el caso de los chicos de mi gala, comiéndose un chile habanero. Ese momento en que abandonas a tu yo interior para conectarte con la belleza del yo exterior y compartir el flujo constante de la vida. Ser uno más con el entorno, pues, existir, aunque sea por unos segundos, en el absoluto presente. En la calma. Recientemente yo descubrí una nueva manera de alcanzar este estado, por así decirlo. Porque miren, al gobierno de mi ciudad se le ocurrió hacer un puente sobre unas jardineras con muchos árboles en donde iban a dormir parvadas enormes de pájaros. De hecho en mi video de 50 cosas tengo unas tomas por ahí y desgraciadamente quitaron esos árboles y los pájaros tuvieron que buscar una nueva parada, pues. Y una de ellas fue justamente en un parquecito que hay cerca de mi casa. Entonces una vez iba caminando por ahí y estuvo bien chido porque no me acuerdo ni por qué, pero andaba bien estresado y con un chorro de cosas en la cabeza. Y en cuanto fui entrando progresivamente a ese parquecito empecé a escucharlos cada vez más hasta que llegó el punto en que solo escuchaba pájaros cantar. Y cuando me vi rodeado solo me acosté, probablemente ignorando el miedo a ser cagado en la cara, pero me importó poco porque verdaderamente había logrado pagar al hereditor por esos minutitos. Y se sintió bien. Se sintió bien. A veces nos ahogamos de nosotros mismos y creemos que somos lo más importante y a veces el ego necesita un buen balde de agua fía para calmarse. Pero es bueno darse cuenta de esto, para con suerte y con tiempo, aunque sea por unos breves instantes y hasta la próxima, poder apagarlo. Gracias. 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 Gracias.